Hola chicas, ¿cómo están? Yo sé que me extrañaron, yo lo sé, les mando muchas veces, estoy con mi súper 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 amiga, amiga Cux No puedo hablar porque le acabo de poner esta mascarilla y yo estaba súper ansiosa por enseñárselas Ya la usé muchas veces, mi hermana ya la usó y le dolió mucho, mi cuñado la acaba de usar también y le dolió mucho Mi novio también, también le dolió, mi cuñizani también, bueno a todo el mundo le ha dolido Entonces nada más se les iba a presentar porque son todo un hitazo, hitazo en Asia Entonces ahorita de pronto Cux me dijo que por qué no grababa video y dije, bueno pues está bien, todos pachosos pero vamos a grabar un videito, ¿no? Pero aquí estamos y ya está completada, ya se secó, dejamos pasar como media hora Y ya se la voy a quitar en estos precisos momentos Para enseñarles los resultados finales ¿Listo? ¿Te duele? Sí, si te duele Solo tienes que sentir Oh no, mis hermanos Estamos en plena cirugía plástico Que te dio mi cachete ¿No? ¿No? Oh wow, ahí va Egox Yo aquí como gozando con su sufrimiento No gozó con su sufrimiento No, ¿cómo crees? ¡Aaah! Yo no gozó con su sufrimiento Tú lo pusiste en la mascarilla donde no Ya no lo pusiste en la mascarilla porque no decade Ok, es todo No, yo no lo pusiste en la mascarilla donde no pierda No yo no lo pusiste en la mascarilla donde ya se quedó Oye mis hermanos ¡Oh mira! Super hermoso ¡Eres un pato! Ya sí sé with you Y este es el resultado final ¡Wow! ¡Sí te quitó! No se preocupen porque se ve rojo. Sí se ve un poco rojo, pero después se le secará. Todo lo demás se lo tienen que jugar. Y después ya. Mira, es como wow. Todo lo que se... Y así es como funciona esta mascarilla, les quita todo y todo se queda aquí. Bueno, entonces luego les hago un video de esta pequeña mascarilla, que es una pastillita y se transforma en una mascarilla enorme. Y la grosa como dice mi hermana. Ya listo. Ya me voy, bye. Ya te la voy. Besos. ¡Qué les he hecho! Me encanta. Y la boca. Ese es mi hermano, que trató de pasar sin que se vea el video. Pues de Dios. Es exacto.